Había dicho que quería reabrir los negocios y reactivar la economía para la Pascua. Finalmente, Donald Trump dio marcha atrás y anunció una extensión de las medidas hasta el 30 de abril para combatir la propagación del COVID-19. Teníamos una ambición para la Pascua, pero cuando escuchamos ese tipo de cifras y escuchamos la posible tragedia, no queremos hacer algo que pueda, no queremos tener un pico. Este cambio de opinión del presidente de Estados Unidos se produce justo después de que el especialista en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, estimara que el virus podría causar la muerte de 100.000 a 200.000 estadounidenses si no se toman medidas. El número de muertos ya ha superado los 2.500 en los Estados Unidos, casi el doble que hace tres días. El estado de Nueva York es el más afectado. El sábado, Donald Trump había hablado de una posible cuarentena de este estado, así como de Nueva Jersey y Connecticut. Finalmente, retiro lo dicho allí también, pero sus declaraciones fueron fuertemente criticadas en la región. Hubo confusión ayer, obviamente, cuando el presidente Trump mencionó el concepto de cuarentena. Creo que muchos de nosotros estamos confundidos. Pensamos que era algo que sería, en muchos sentidos, contraproducente y, obviamente, injusto para mucha gente. Ante la esperada afluencia de enfermos, una organización evangélica apoyada por el estado de Nueva York ha iniciado la construcción de un hospital de campaña en Central Park, una acción comunitaria que muestra la falta de iniciativas a nivel federal. Otro ejemplo, Donald Trump ha pedido a cada gobernador que complete para su propio estado el proceso de compra de equipo médico, lo que corre el riesgo de poner a las diferentes regiones en competencia en el mercado.